En este vídeo vamos a ver la diferencia entre luz dura y luz suave. Para que partamos de una premisa fundamental, la diferencia que existe entre la luz dura y la luz suave es cómo se va a comportar la sombra en la fotografía. En una luz dura vamos a encontrar unas sombras muy oscuras y en una luz suavizada vamos a encontrar que la sombra es más gris, es más suave, es más ligera. Otra de las diferencias que vamos a encontrar es que, evidentemente por la sombra lo veremos de forma clara al ser más oscura con la luz dura, es que la luz dura nos va a ofrecer más contraste, un paso de blanco a negro muy rápido. Y la luz suavizada, por el contrario, no, es mucho más larga. El efecto práctico es muy simple. Si utilizamos luz dura y en la escena, por ejemplo, estamos haciendo un retrato y hay brillos, hay reflejos en la frente o en los pómulos, incluso en la nariz, al tener un contraste mayor lo vamos a ver de forma más evidente, se va a ver mucho más claro ese brillo. Por el contrario, con la luz suavizada no vamos a tener esa diferencia. Usando una ventana vamos a ver que esa zona de brillo es menor, tiene menor intensidad. No es que brille más o brille menos la imagen. No, es simplemente que el contraste y la diferencia entre el blanco y el negro, al ser más corta, estar más igualada y no ser tan brusca como con la luz dura, ese brillo va a ser menos evidente. Como siempre vamos a ver la diferencia entre la luz dura y la luz suavizada con un ejemplo práctico. Haremos un retrato, primero lo haremos con luz dura, veremos cómo se comporta la sombra y luego haremos exactamente el mismo retrato con la luz suavizada, con una ventana. Alex, por favor. Y socio, Alex, otra vez. Hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre, vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a tomar una medición primero, vamos a hacer la medición a la altura de su cara, tenemos F8, haremos la fotografía. Ya tenemos la primera, muy bien, ya hemos hecho la foto con luz dura, ahora hemos montado una ventana que tiene una doble teledifusora, lo que nos da una luz muy suave, y vamos a ver la diferencia que tenemos, sobre todo en las sombras que hay en el lado izquierdo del retrato de Alex, ¿vale? Ahora hacemos la foto. Como decía, y ahora lo vamos a ver con las fotografías, vamos a ver sobre todo una diferencia en el contraste, en el paso de blanco a negro, de la zona que hay en sombra en el cuello de Alex, aunque es muy sutil, porque la fuente de luz está muy cerca. Y luego lo vamos a notar sobre todo también en la parte que está la más iluminada del retrato, veremos que en la luz dura esta zona tiene más brillos que con la luz visualizada. Pensemos además que para tener claro cómo va a ser de grande la sombra, lo que más nos va a influir, hablábamos ahora de la dureza de la sombra, pero pensemos también en el tamaño de la sombra. Lo que más va a influir en el tamaño de la sombra es la distancia a la que está la fuente de luz. Pensemos que en el ejercicio hemos hecho unas fotografías con una fuente muy cercana, donde las sombras son más cortas. Ahí es donde la diferencia la vamos a notar mucho más cuando utilicemos una ventana o utilicemos luz dura. Si utilizamos una ventana, por ejemplo, la sombra que yo proyecto contra el fondo va a ser más suave que si utilizamos luz dura. En la luz dura vamos a ver una sombra muy definida en el fondo y con la luz suavizada de una ventana la veremos más gris. Pensemos en qué queremos obtener en cada caso. Entonces, como siempre, no hay una única forma de hacer la fotografía, sino que pensemos realmente qué es lo que queremos hacer. La diferencia que la vamos a notar, por ejemplo, en las fotografías que acabamos de hacer como ejercicio, lo veremos de forma más clara cuando pasamos esa imagen a blanco y negro. Con la fotografía en blanco y negro veremos con muchísima más nitidez esos cambios de contraste que va a haber entre la luz y la sombra. Así que os vamos a poner también ese ejemplo. Aparte de enseñaros esa fotografía que ya hemos visto, ahora vamos a ver también la misma fotografía en blanco y negro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente.